El jueves, por la mañana, la comunidad universitaria guardó tres minutos de silencio para condenar el asesinato en Valencia de una mujer de 30 años a manos de su pareja. En 2021, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ya asciende a 38. La Universidad Miguel Hernández tiene una política de tolerancia cero contra la violencia machista.